1, 2, 3 En estos retos de este día tenemos la vuelta de pecho, la vuelta de tacón y ahora voy a hacer una vuelta muy sencilla porque haya un poquito más de otros niveles y por ir explicando paso a paso X vueltas. Entonces, en este caso tendríamos la vuelta normal que habremos hecho un montón de veces en la que cruzo un pie por delante y aparezco por el otro lado que es la vuelta que se usa al final de las sevillanas porque ubiquéis a aquellos que tenéis una iniciación al flamenco. Entonces, en este caso la vuelta cruzaría mi pie derecho por delante ahora me levanto la falda para que me veáis y dejaría mi cabeza mirando justo allí y ahora la tengo mirando a la cámara para que aparezca con un golpe seco cuando vamos a regresar. No estoy haciendo ahora los pies de forma 100% recta y os explico por qué. Estamos apoyando los dos pies. Como es una iniciación de la vuelta no me voy a subir al relevo que es esto como las hacemos en danza española. Simplemente lo voy a dejar en pil plano. Entonces, cruzamos media planta me quedo ahí bajo mi talón y aparezco por el otro lado. Cuando hacemos esto es para no marearnos y fijar la vista en un punto. Lo fijo ahí como si me dieran un golpe en la cara por este lado que nadie lo dice, claro, pero haría así. Ya os digo que no tengáis muy en cuenta la parte de los pies porque no estoy haciendo una vuelta como haríamos normal o lisa de danza española ni explicando cómo haríamos bien esas piernas. Simplemente una iniciación a esta vuelta normal o lisa como la llamamos en danza española. Si hiciéramos para la izquierda igual cruzamos pie izquierdo y así sería. Brazos sencillos para que trabajéis. Yo ahora los trabajaría con las manos aquí simplemente para la dinámica de cómo volver con la cabeza para que habituéis vuestros pies a que no os caigáis. Pero si queréis hacer un pequeño braseo pues metería este por aquí y vendría con este. Esto porque fuera una cosa muy muy sencilla. Bueno, pues estos son mis ejercicios de vueltas.